hola amigos de youtube bienvenidos nuevamente a mi canal hoy quiero hacer un vídeo porque les quiero contar algo muy bueno pronto tenemos un evento con un amigo que muchos los conocen muy querido en lo que es el youtube en facebook e instagram a continuación le van a dar un vídeo él me mandó una invitación para que ustedes vean y al final este vídeo le voy a comentar cómo puedes participar si quieres irte de miami o más salir de miami a otra ciudad pero vean primero este saludo que le mandó nuestro amigo bueno quería enviarle un saludo grande a gerson de one life four wheel drive en miami que viene a nuestro evento de offroad and chill experience en diciembre en el parque de winrock desde diciembre 1 a diciembre 4 todos ustedes están invitados si quieren venir al evento es completamente gratis no tienes que tener un jeep tienes que tener un 4x4 ya sea con neumáticos 33 o para arriba y gente vamos a divertirnos va a ser off road y va a ser camping overland y como quieran llamarle así que si están en miami quieren venir con gerson contáctense con él ya ustedes vieron de que él estaba hablando bueno nuestro amigo marlon de off road chill él está organizando un evento en green rock tennessee yo sé que bueno me comentó que vas en green rock y también vamos a visitar otro sitio allá en tenesí entonces bueno estamos planificando salir desde miami ya somos creo que somos 44 carros ahora confirmado si tú quieres participar en este evento de off road chill tienes que ir a la página de facebook yo sólo estoy dejando aquí abajo el link el link para que se anote porque qué pasa me comentó marlon que las personas que van a asistir él tiene muchos sponsors que bueno sabes que marlon trabaja con muchas compañías grandes y esas compañías nos ha dado unos regalitos a las personas que vamos a asistir a este evento si tú quieres participar bueno como lo dijo marlon tiene que ser caucho ruedas llantas como ustedes le llaman más de 33 tiene que tener winch y bueno equipo de recuperación y algo para acampar porque vamos a acampar esos días no vamos el primero de diciembre hasta el 4 más va a ser cuatro días de overlanding va a ser camping vamos a hacer ruta vamos a hacer un buen compartir y bueno quien más que más de la mano de marlo que conoce todo lo que es esa parte de tenesí como ustedes saben los que van a los que no los que ven mi canal y no saben quién es marlon pueden ir a que le estoy dando abajo el link de off road chill marlon y luna bueno amigos pronto nos vemos así que no olviden suscribirse suscribirse porque tenemos muy buen material lo que es este viaje que vamos a hacer con marlon marlon va a estar grabando su parte yo sé que marlon tiene 185 mil seguidores suscriptores en su canal y él va a estar grabando su contenido porque ustedes saben que marlon graba más lo que es hard 4x4 lo que baja más duro a mí me gusta más lo que es el overlanding yo va a estar grabando la otra cara del evento pues ustedes vean lo que está pasando tras camas va a ser un evento muy bueno de buen compartir con gente que conoce esa área de tenesí esta semana y las semanas que vienen hasta el primero de diciembre vamos a estar haciendo muy buenos vídeos así que no olviden suscribirse vamos a hacer los vídeos vamos a mostrarles lo necesario que le ha mostrado que tiene mi carro lo que le voy a hacer porque ese bueno le voy a comentar salir de miami hasta tenesí son 12 horas 12 horas manejando sin parar entonces creo que va a ser un gran camino tenemos que tener las máquinas muy muy buen a tono y bueno vamos a hacer unas cositas para mantenerlas bien y a lo largo de este a lo largo de este esta semana de este mes les voy a comentar por si ustedes se quieren animar o ustedes quieren hacer un viaje como éste se preparan simplemente van a decir mira bueno gerson me dijo tomó en consideración esto 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 y ustedes pueden aprender porque esa es la idea de este canal de one life four wheel drive entonces bueno amigos sin más nada que decirles quédense aquí con nosotros en contacto y abajo les estoy dejando como se lo dije anteriormente el link de facebook de one of front chill y one life 4wd y y y y y y y Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.